¿Qué es lo que se viene para Chivas? Lo más arriba posible en la tabla de posiciones, sabemos que eso nos daría la posibilidad de cerrar de local las instancias de eliminación directa de la Liguilla y obviamente que queremos mantener a Chivas siempre ahí entre los cuatro primeros y después la Liguilla ya es un torneo aparte en sí mismo. Eso con respecto a lo que se viene en el equipo y obviamente que estamos tomando toda esta semana de trabajo a través de los partidos tanto de Toluca el lunes como hoy, como el que vamos a jugar el domingo con Puma y el jueves clásico tapatío con Atlas, como una especie de simulacro ya de preparación de la Liguilla. Esto de jugar cada tres partidos, de jugar regenerativo, volver a jugar regenerativo, volver a jugar, así que nos estamos preparando en consecuencia de eso y obviamente que construir o prepararse a través de triunfos es mucho más llevadero y mucho más simple y fácil. En cuanto a lo de Licha obviamente que yo recién la felicitaba y le decía que es tan difícil hacer un gol y bueno con los dos de hoy convirtió a 101 ya no, 101 acá más los 120 y pico tienen su carrera y habla también de la jerarquía y de su trayectoria. Y a veces no somos lo que ganamos sino lo que dejamos y ella ya deja un legado, deja un legado no solamente en Chivas sino en el fútbol mexicano femenino. Obviamente que es un placer y es una bendición de Dios, es un regalo de la vida dirigir a Licha Cervantes pero no solamente a Licha sino a toda la jugadora y estar en un club de la envergadura y de la historia y de la jerarquía de Chivas. No a cualquier entrenador o entrenadora le puede llevar una posibilidad así en su vida y acá estoy viviendo este sueño haciéndolo realidad y trabajando en consecuencia de llevarlo a lo más alto y estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que cuando jugás una liguilla el torneo arranca del cero y tiene un formato distinto con lo cual presuponer o plantear posibles potables candidatos es mucho más simple o es mucho más concreto plantearlo en un torneo cuando es un torneo largo. Cuando yo quise jugar eliminación directa yo creo que es partido a partido y sería muy prejuicioso y muy irresponsable de mi parte decirte cuál es el rival a vencer o el candidato. Yo creo que Chivas va a ser uno de los rivales a vencer como los demás siete equipos que van a jugar la liguilla, esos ocho mejores equipos que van a llegar a la liguilla. Después por lo general llegan siempre los mismos pero la liga mexicana, el fútbol femenino mexicano está cada vez más parejo, todos los equipos tienen jugadoras y tienen entrenadores que preparan los partidos, tenemos información de todos los equipos y creo que se va a ajustar al detalle. Entonces sería muy aventurado decirte quién es el principal candidato o el rival a vencer. Creo que hicimos un partido, intentamos hacer un partido inteligente manteniendo mucho orden sobre todo poblando también el medio campo de Chivas, sabemos que ellas tienen jugadoras que tienen bastante calidad ahí en medio y intentamos tapar esos espacios para ellas, al final creo que dos ahí jugadas, dos desatenciones de nosotros que fueron la diferencia y sabemos que si tienen pues bueno no te perdonan por algo Lich es una de las máximas goleadoras en la liga, así que pues me dejo una buena sensación porque el equipo creo que se plantó bien, por momentos tuvimos la personalidad de tener la pelota y tratar de generar también situaciones ofensivas que al final pudimos encontrar, encontrar por ahí algún par, desafortunadamente bueno es algo que nos ha pasado durante el torneo que no las hemos aprovechado y bueno pues eso, esa es la sensación que tengo del partido.